Los recursos apropiados por el Gobierno Nacional para los sectores afectados por la temporada de lluvia suman 24 mil millones de pesos. Estos se canalizan a través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria, que también tendrá una serie de beneficios para los productores de arroz, café, maíz y sector ganadero, entre otros. Se destaca el pago de los intereses por parte del Gobierno, periodo de gracia de dos años para la cancelación de los préstamos y nuevos cupos de crédito. Sobraron estos 24 mil millones de pesos que se aplicarán en el pago de intereses de las deudas de los productores en aquellos departamentos que resultaron afectados por problemas climatológicos. El funcionario anunció para la próxima semana los recursos por 25 mil millones de pesos para la renovación de los cafetales. En la adición van a llegar para ese propósito, para todo el sector agropecuario, 90 mil millones de pesos. Una parte importante de esos recursos irán para renovación de áreas sembradas de café. Los sectores afectados aún no presentan problemas de oferta, dado a los positivos inventarios.